No quiero ir al colegio Porque hay gente y no es para mí Mamá, no quiero levantarme Porque no me quiero morir Madre, porque soy cobarde Y mi intención es la de huir Mamá, ya no quiero crecer Y ser adulta y trabajar Madre, y comprometerme con la vida en general Mamá, no quiero trabajar Mamá, no hay responsabilidad Mamá, no me quiero levantar Mamá, no hay responsabilidad Mamá, no quiero esforzarme para las chicas gustar Mamá, no quiero esforzarme para las chicas gustar Mamá, no voy a marchar atrás Mamá, no quiero ser valiente y poderme equivocar Mamá, no quiero morir Mamá, no quiero sufrir Mamá, no quiero ser valiente y poderme Mamá, no quiero ser valiente y poderme No quiero ser valiente Deja me, yo me quedo aquí a dormir Garantízame que nunca me voy a morir